¡Suscríbete al canal! Si usaste el lineador, este video será perfecto para ti Hola chicos, soy Nackles Aquí pasando el tiempo y viendo a una chica con ojos grandes Si que está un poco loca ¿Es en serio que tiene los ojos muy grandes? Vaya, nunca lo había notado ¿Pero qué? Lo único que puedo decir es que sus ojos me están mirando medio... Hola a todos, soy Sonic Y bienvenidos a un gameplay de Sonic Adventure 2 ¡Oigan! ¿En serio? ¿Cómo es que yo no soy tan popular? No quiero ni imaginarme cómo será el canal de Tails Bien chicos, muchas gracias por ver el video Si te gustó esta animación, apoya al canal de Sazio Studios Ve y dale like Suscríbete y comenta ¿Sobre qué te gustaría que fuera el próximo video? Tal vez debería mostrar mi cara ¡Suscríbete y comenta ¡Suscríbete y comenta ¡Suscríbete y comenta el canal! Gracias por ver el video.